Y en teoría, estamos en directo, ni siquiera he cambiado el título de Twitch, que vergüenza. No sé, estamos en directo, pero tengo que cambiar esto, para que no diga que estamos jugando de Darkers, por el que dirás. Ahí, ya está, vamos a jugar a Bastion. No me apetecía nada jugar a esto y no me apetecía por otra cosa, pero no tengo otra cosa. Sí, me conociendo juego en Steam, pero no tenía pensado nada más. Además, no voy a empezar muchas más. Ostras, que no crasees, por favor. Es que han ocurrido muchas cosas a la vez, en mi ordenador, pues nada, vamos a continuar. Que decía que... que eso, que no va a empezar nada más porque ya termina el periodo vacacional. Así que... Bueno, he conseguido... Del martillo he conseguido el oro también. Eh... Esto no, no. Y aquí vamos a hacer... Esta. Ya está. Vamos a... Hecho... Hecho de esto, del martillo todo. Aún me falta el oro de muchos de estos y tal, pero... Que me interesa, ¿sabes? Ahora toca esto. Río Lansgon. Núcleo localizado. Vamos para allá. Vale, vamos con el martillo y el repetidor. No sabemos nada. Aquí quiere hacer gran desastre. Ni a eso. Vale, los golpes fuertes se hacen sin... O sea, estando quieto. Que tengo que hacer... Riffabank swarming with windbags. Tengo que hacer un golpe que quite... 70... 70 de... 70 de... A ver cómo hago yo un golpe. A ver cómo hago yo un golpe... No, no, no. Es que enraje un golpe... A ver qué me pegan. Ah, espérate, estos son los mios. No, no, no. No. ¡No! ¡Qué digo! ¡Eh! ¡Ah, esa es! Es verdad que es un parco de esas, hermanos. weeping Nelly She sent some squirts crying home as she leaves port Maybe Nelly knows the way to the core Maybe she can slip right past all the clamor on the coast or maybe not La seguridad se saca por el lado de la portada Ahora es solo un nuevo cajillo para esas armas Justo entonces, los cajillos noticen a quien está saliendo con ¡No! ¡Dame agua! No importa si el agua Me convence No se los monstruos ¡Para ahí, para! ¿Qué quieres? ¡Livo! ¡Ah, si te vayas de arriba! Se tiran un poco a la cajita ¡Dale! ¡Ostras! Un pájaro es malo Pensaba que ni siquiera le dispara Le darían No se que habla, habla de alguien Es una chifa, no sé quién es alguien ¡Ah, ahora tengo uno! Le he puesto un nuevo poder Este era el tercer Era el tercer... ¡Ostras! El tercer este de... Esto es... En teoría eso es... Ah, no me lo he cambiado Puede ser que no me lo he cambiado Ahí va, está aquí Lo he quedado ¿Va? ¡Va! 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 Oh, ok. Pepe, eso. Golpe aturdidor. No es el torbellino. Golpe fuerte que aturbe. Tienen sus ojos en el cuerpo. Pero, ¿por qué? Bueno, chico no tiene tiempo para pensarlo hasta ahora. Se encuentra una lluvia Nelly rirando a ir. Se encuentra una lluvia. Se encuentra una lluvia especial. Cuando las aguas se vuelvan raras. Ellos son mías. Estas dos torretetas. Estas va a necesitar un poco de ayuda con todos esos pecos. Trabajo con las cosas. Trabajo con las cosas. Pero pueden matar mías. No, no, no. El resto de nosotros solo deseamos que pudiéramos en momentos como estos. Sí, mías pueden matar. ¡Papá! 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 ¿Es difícil de matarle? ¡Papá! oi va Nani espera 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 me estaba poniendo muy loco vale ahí hay que matarle en teoría el golpe final de quedárselo con el con el trasto de espejo ah no? esta tonta bueno, todo provee demasiado para la pobre Nelly quien es Nelly? el golpe quien es Nelly? el cristal no la coge a ninguna Nelly quien es Nelly? el cristal no la coge a ninguna Nelly ah, ah, ah con el último respirador Nelly el barco el barco es muy grande el barco es muy grande hola hola el niño se saca 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 el barco ahí un buen parque ahora, escucha cerca los picos los picos son una especie agresiva que parece un complejo superioridad por el gran desastre no lo sé no lo sé no me entero de nada de lo que esta ocurriendo en este juego pero de nada, nada eh no avanzo por... no, porque hay nada no, porque hay nada no, porque hay nada espera, no se maten no, si, no 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 Ahí va. ¡Estoy ahí! Pero la vida de los pájaros no te la dice, nunca sabes qué vida tiene. Lo que le ha caído. Ay, ¿en serio me he caído? Pensad que eso era algo. No. ¿Cómo se va de nuevo? No. Sí, ese es el primero. Ay, me caí. Ay, que me dispara. Oh, no. ¿Más he quitado? En serio está necesario. Este puente aéreo. Ay, ay, ay. Me envenení. Qué bonita la música, muy bonita la musiquita del juego, de hecho es famoso por eso ¿no? Por toda su musiquita No, 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 no Pasan por delante pero no Es que no le quito tanto como para que quita 70, 70 No, 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 no Es un montón, buena broma ¡Hoy, soy vagao! ¡Ay! Pero no me lo he matado Me recuerda a esta... ¡Ah, no, es un puente! ¡Qué cagón, hombre! Eh, ahí hay algo. Ah, pues no se entiendo. No se da... Ah, vale. Me he dejado tras uno. Atrás me he dejado un interruptor y una puerta, ¿verdad? Sí. ¿Por aquí? ¿Puede ser? Ven, vénalo. Ah, jaja. Esto es secreto. ¿O no? Ay, me he caído. ¿Esto era opcional o no? Estaría más grande. Había una poción, nada más. Que no es una poción, es agua. Tengo que beber agua que cure tanto. Muere. Aquí, vale, vale. Cerramos por aquí. Vale. No sé cuánto queda, no sé cómo es de largo, no... Pero ni siquiera puedo tener una aproximación. ¿Sabes? Bueno, no hay punto en explicar lo que pasa a la próxima, ¿verdad? Y tú creo que no puede ser muy largo. Era un diario forrado en cuero, un recuerdo. Suficientemente de decir que el niño no está llegando a casa. Y además, es como la canción pasa. Vamos. Una señorita aquí. Cantante. Ah, estaba cantando ella. Te la llevas también a casa. El cantante aceptó eso. Ah, espera. ¿Es una o una chica, no? ¿Es una señorita o no? No lo sé. ¿Es una señorita o no? ¡Es un ashore! Sí, pero, ¿verdad? Mucho, entonces. Tía... Tienes muchos secretos ahí. No puede leerlo. ¡Es de madre! ¿Es tan bueno? Sí, el mundo ya ha ido más frío que la luz se ve. Pero dedo a una señora que indicó la impresionadora. Es una señorita. ¿Cuánto han pagado este señor por leer todo esto? Este libro tiene los secretos para nadie te dice nada, ¿sabes? ¿Eh? ¿Puedo meter un bicho? ¿Estos? Tendré velocidad al defender, siempre empiezo a probar a críticos, pero si tienes una oportunidad de continuar, en caso de derrota... ¿Cómo está esta? El estilo de cinderbrick seguro se va a bajar, luego mantiene en tu boca como una roca. Esto da igual... Aquí igual, tampoco tenemos nada. Tenemos estos dos, pero no sabemos de qué es. Algo erróneo y algo puntiagudo. No hay más armas, así que tiene que ser la última mejora de dos de ellas. Nada, aquí nada, ¿no? He intentado hacer esta, que es de todo un enemigo robusto, con el último proyectil. ¡Ostras! Es con el último proyectil, eso es hacerlo a posta. Y esto también. Que tengo puesto una de... no sé cuál, pero como he puesto una. ¡Ah, falta esto! Queda uno, ¿sabes? Queda uno, ¿sabes? Ah, o sea, una tienda, ¿no? ¿Veis? A ver... Pues esto... ¿Son activos, pasivos o qué hace? Mosquete recordado... Ah, vale, son habilidades, ¿no? Una explosión, envía directamente a ella, que se cae en la oreja para ver proyectiles. No es muy eficaz como... No es muy eficaz como advertencia, pero es muy útil para todo lo demás. Estas respuestas, ¿no? Algo áspero, algo desagradable, algo quemado, algo tirado, algo tirante. Algo pesado, pasado de cristal, pieza de ballena... Pero no es comprarlo todo y mejorarlo todo. Un recuerdo, estos son los recuerdos, ¿no? Me voy a llevar algo áspero, algo desagradable, algo quemado... Algo apilado, solo uno, algo tirante, algo pesado... Este es un recuerdo... Ah, estos son los poderes, ¿no? 25 de años usando habilidades, los estónicos se establecen totalmente a salud... Oh, eso es bueno. El toro. Respuesta automática al resultar herido. ¿Eso es un ataque? O es espinas, parece espinas, ¿no? Dios de la salud y la atrofia. Me voy a comprar esta... Esta. Me voy a poner en ver la cerveza. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Claro que sí, hombre. No me va a dar para mejorarlo todo con las armas. Probablemente. Podemos usar algo pesado, por ejemplo. Ah, vale, pero no tengo suficiente. Vale. Ya lo haremos. Todo a su tiempo. ¿Por qué este sitio qué era? Vale. La chica esta qué dice. Porque ya está algo acil. Ya está. Nada más. En fin, vámonos. No puede ser el final, obviamente. Pero... Más que nada porque hay... Hay siete de estas. Siete de estas. Hay un, dos, tres... Cuatro, cinco... Seis... Falta una. Falta... Uh, pues es que no queda nada, eh. Una expedición... Vamos, vamos para allá. No, no... No sé. Porque parece que... No, o sea, tiene como mucho contenido el juego, pero... Soy nivel 3. El lugar es tan raro, incluso la calamidad no podía cocinarlo. No todo. Algo pasará en plan... No, no te vas a quedar el último... Uy. Oh, mira ahí. Ay, me estoy haciendo años. No, no me estoy haciendo años. ¡Ah! 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 They shouldn't have let their guard down. No, no. Getting that core was one thing. Getting out is going to be another. He digs his way out of the clearing. But the wilds won't let him go without a fight. I understand. You have to hit the other side. I can't go back from where I came. All too easy to lose one's way out in the wilds. The wilds. Wallflowers survive the calamity. It toughened them up. Same goes for the kid. Okay. 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 I'm going to leave this. Okay. We're going to keep it full. We're going to keep it. We're going to keep it full. We're going to keep it full. We're going to keep it full. Let's keep it full. No use it. No use it. Fiat. A handful of windbag shipments made it out this far. Let's keep it full. No. You have to get it full. Tu vas a dejar así, pero cuando... ...y cuando tal... ...y cuando ves tu amigo que está... Kid roused up half the wilds by now. Then kid gets the feeling he's being watched. Not by me. By a lunkhead. And lunkheads ain't fond of two-legged animals. Hid them anywhere but the iron quarters and you only make them mad. The calamity must have scrambled their eggs. Wild green pineapples about the only good thing out here. No, no, no. No, no, no. Let's go. Let's go. Let's go. I'll do something else, huh? Yes, back home. Right here. Right here. The wilds already reclaimed this place. The wilds already reclaimed this place. The wilds already reclaimed this place. He's anxious to get back. Oh! Oh, I'm sorry. I don't know. Oh, no. After all, he's got the final core. His journey's over, right? Yes. Well, no. It ain't. Not by a long shot. That's right. 10 hours of the game. 30 hours of the game. The biggest campaign... The longest campaign... The longest campaign... Kip knows something's up when we ain't there to give a warm welcome. What's going on? See, Zulf and I were just wrapping up a... heated discussion. This is the evil one. Kill him. Zulf can barely muster the words. The calamity failed, he says. But I will not. What do you say? To destroy the world. And with that... Zulf leaves us here. Alone. I don't know. I don't know. I don't know. Zulf cursed the city. Cursed the Bastion. Cursed me. Said he was going home. We talk a little. Here and there. When Zulf got through reading that journal. He just snapped. Started smashing up the monument till I tried to stop him. Oh. Algo ha leído. Ah. Y esto nunca, nunca nada. Esto. Podemos mejorar cosas, no? Algo pesado... 50% de daño y 100% de golpe crítico. O sea... Vale. A sail hammer is only as strong as its spine. That's a strong spine. Grasiento. Para las pistolas. Muy bien. Leoparda, no? Zulf banged up the monument pretty bad. But there's a way to put her back together. The shards. No? Ah, ok. We're going to need all of them to nurse the Bastion back to health. Ah, man. They're going to be collectionable, right? Venga, man. The city brought the shards to the wilds. Now the kid's going to bring them back. Now? We're going to do this. Of the pistolas. We don't have more weapons, right? Well, we're going to know. We have to think fast to survive the wilds. And none thought faster than the slingers. They could shoot their pistols with the speed of a machine. I have to shoot? I have to shoot? I have to shoot the objects quickly. They knew just when to start shooting. And when to stop. They're going to appear. They're going to appear. They have enough guns. They have enough guns. Vale, pues la puntuación sube al principio y va bajando conforme no matas al bicho. Vale. Vale, pues en total se os dijo hacia el cargador, ¿no ves? Este era muy difícil. ¡Ahí va! Uh, si vayas pierdes un montonazo de puntos. Es que ahora tienen más vida los cabroncetes. Este solo? Ok, normal. ¿Inicia? Vamos a intentar otra vez. No me cuente el rollo. O sea, esto es algo así como... Esto será para mejorar más la final o algo así. Y luego te dan... Ok, pero podemos movernos, ¿no? Para acercarnos un poco más. Vamos a la precisión. Vamos a ver. 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 Vamos a ver para algo tirante. Esto es una mejora para el arco. 750, claro. Ahora mismo. Vamos a hacer eso. Disparando antes de que aparezca. Bueno, incluso los Slingers no fueron tan rápidos para escapar la calamidad. Ok, vamos. Aquí estás todo loco azul. ¿Para qué te traemos? ¿Fragmento localizado? ¿Cuántos fragmentos hay? Después de este pequeño episodio, Kidd se despega en busca de los héroes. Primero, Jaws y Bog. Muy bien. Estás perdido en ese héroe, dije el chico. Y no podrás guiarte de vuelta. Bueno, dejé de ir. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más podemos hacer? No sé, tú sabrás. Acompañarme, a lo mejor. A lo mejor, si coges otro arma. Zolf nos dejó en un real bind. Hació la Bastion mal. Es por aquí. Ah, por aquí. Esto es muy bien. Pero los héroes pueden hacerlo mejor. Son como las pequeñas dosis de la medicina de la Cora. ¿Qué si? Se alarga un poco más el juego. Vaya, está aquí. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has puesto? ¿Por qué te has puesto? ¿Por qué te has puesto a dormir? ¿Una maldición o qué? No, porque te has puesto a dormir. No, porque te has puesto a dormir. ¿Se ha tumbado a dormir ahí todo tranquilo? No. El chaval se ha desaparecido. Hay. Quedan. F***. ¡Fuck! ¡Madre mía, aquí hay un montón de gente! Es que no les quito nada. ¿Qué hablas? ¡Ay! Es que está aquí la cría de esta. Sirenazos y baníos. ¿Qué hablas? ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Qué tenéis? ¿Qué? 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 ¿That a survivor? No, ma'am. Es a lonesome ghost of a gas fella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, hola. ¿Qué? ¿Qué? No, ma'am. No, ma'am. ¡No! No, ma'am... No, ma'am. ¿Qué? No, ma'am. ¿Es que has vivido? ¿No es un amigo? ¡Ay! 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 ¡Apega de golpe! Pensaba que eran amigos ¡Mierda! ¿Por qué no cambiaron? Ahora el Bastian puede enviarle incluso en el inferenado Kitset pie en uno de Celanthias famos agua y olas ¡ Veryquisite! Esta la describe la libertadAK The only storm is a bloody thief. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me estás contando? ¡Hemos vuelto al pasado! ¿Hay algún videojuego en el que no luches contra ti mismo? ¡Ay, falla, falla! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo esto, cuando lo hicieron... En plan... Le pusieron explicación o dijeron... ¿Sabes qué? Que ahora pase esto... Vale... Y ahora que ahora pase esto... Pasa... Soy minero... No puedo atacar... No puedo correr siquiera... Ni rodar... A ver... Colocarle... Ya... Le vas clic a... Bien, por favor... ¡Suscríbete al canal! ¡Que coño! ¡Muy bien! ¿De qué vas a tenerlo? Ah, vale, me ha soñado Pero eso me tratas de decir, que he soñado Es un puki Me ha agarrao Me agarrao Por suerte, no me ataca Me agarra, pero no hace nada más Vale, vamos a ver si podemos matar a este bicho con el último golpe de... ¿Sabes? Pues si matamos a este bicho con el último golpe del trasto este, nos dará el logro Te lo juro, porque es un bicho muy gordo No, 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 seguro Lo problema es que no podemos disparar nada de... Si quiera la pregunta, ¿este bicho hay que matarlo? Así... Ya, no se ve su vida Ya, no se ve su vida Sigue con el fondo No se ve su vida Sí, esa es la pinta No se ve su vida No se ve su vida Y no se ve su vida Y no se ve su vida No se ve su vida Es un banco Intenta invocar a más ídolos en el templo, eso lo hace más difícil ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho exactamente? Ah, arreglarlo Ah, que no podemos usar nada más ¿Qué leches? ¿Qué pasa? Ahora tengo más Uy, otro nivel Ya por algo guay, ¿no? A ver, vino de la vida, se dio ataque cada vez Un ataque a la vida, después de automática, se está herido Hay capacidad tónico negro Está absenta, ¿no? Para hacer un arma dependable O sea, ya las balas ya no se dispersan, ¿no? Maravilloso Lo quedó Para mí Quita Quita Vale 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 Y voy a coger también la espada, ¿qué leches? Aunque la esta de la espada, no sé si la... Creo que fue la única que conseguimos, ¿no? Creo que bueno Total, esto me en realidad me importa mucho Lo sabe, es que total es un poco más, un poco menos Si, es que la de la espada ya la conseguimos Da igual, voy a llevar la espada Me gusta Un HP de guerra A ver, con nada de mano La mina, el reclamo, el escudo espejo ¿Qué hace esto? Durante el primer tiempo Pasó automáticamente un bloqueo de contraataques Todos los ataques sufridos No me importa nada Un HP de pistola, ¿no? Un tipo típico asesino Vámonos Los Anclegators están prácticamente extinguidos Aunque cuenta el saber popular Que hay uno medio antiguo Anclegators used to roam the wild And they nested at Roethas Lagoon Muchos años Que los campos de los ataques Cuiden desde la entrada Tu pasas de esta A kilka E. ¡Suscríbete! 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 ¡Mamaya! ¡Estas viendo que estábrando! ¡No, no, no, no! ¡No puedo cubrir! ¡No! ¡Bueno! El reclamo del acosador. Ah, es el poder. No me gusta, para nada. Incluso los brujeros aprendieron a fear de este lugar. Ellos pensaban que los anclegators eran extintos. Bueno, no. Uno de ellos ha estado viviendo en la talla grasa. Se llamaron a la Queen Anne. La reina Ana es el anclegator. La reina Ana es el anclegator. Ahí está. Acabamos que la Queen Anne se agregó a la chard. Anclegators amabas las cosas brillantes. ¿Sabes lo que se siente más que el anclegator? La sangre de la sangre. No se puede. ¿Es que realmente es lo del señuelo? ¿Para qué sirve? No puedo luchar a la Queen Anne sin las herramientas properas. No me digas. ¿Por qué tengo que...? ¿Qué cae de los señuelos? Los anclegators usan sus pikes para mantener esa distancia por aquí. Ahora el niño puede hacer lo mismo. Vale. Más armas. Más armas. Ves. Dicen que no se puede agarrar en anclegator ni si no lo va a ir. No. Me encanta mi hija, ¿no? Bad idea to walk in Gatorgrass Sharp sticks make Queen Anne nervous So she backs off a bit Entonces estás aquí, no estás aquí Abajo tierra Those pincushions been living off the Ankle Gator's scraps Queenie leads the kid into some kind of twisted trap One bad step in that tall grass and his Queen Anne's lunch No, 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 no No, no, no No, no No How is it without dispersion? The ball is where I'm at He holds his ground Seems the Queen's running out of options He takes off after her The closer you get to an Ankle Gator's lair The thicker the tall grass grows Kids gotta make a run for it That old Gator's right on his tail But... Joder Shaster of 100 kilos No serves as much as No serves as much as No serves as much as Have you seen? No, no In the moment In my moment In that moment He has attacked He has moved He has jumped He has jumped The beast only attacks the high herb La reina Ana está allá. La reina Ana está allá. Está avanzando, tío. Es como un maso. ¿Me explicas cómo... esta cosa? Me deja, el bicho. Pestilleros. En este bicho no hay distinciones, se ha ganado el mundo. Ah, vale, no es aquí. No se puede hacer ac en un lugar como este. Sí, sí, voy a tomar el apagador. Anglegators no se preocupen mucho por sus jóvenes. Por eso no hay muchos alrededor. Estos son recuerdos. Ok. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. ¿Quieres saber cómo encontrar un Anglegator Lair? Ya usas a kid como pate. Ah, muy bien. Gracias. Y ahora aquí. Tengo que matarte. Uy, hola. El Shard está sentado en plana vista. Ahora está llegando por él. Tiene que ir. 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 Tiene que atacar. Tiene que ir. No, no, no. Ah, vale. Man, that was for the brushers. Ok, me pegó contra cosas mucho más fuerte. Dale. Que es la más. Dale. Uy, si está aquí. Los niños han hecho lo que necesitaba ser hecho. Mataron a una bestia. Inocente para conseguir un... Ah, eso lo que hace es mejorarlas, no... La reina de la Queen Anne está terminada. Tenemos incluso una jewel. Pero esto es un poeta. El tío se ha dejado aquí la pipa. All I had trouble for a single shard. But you know what? It was worth it. Si tú lo dices. Que mejoramos. Esto... Esto sea para nuevas armas y rollos, ¿no? Es que... Es que quema nada. Es que total.